Listo, entonces tenemos tres opciones, una que es la instrucción PLACE, que me permite calcular la arrubicación de los polos usando esta ganancia de realimentación a partir del método de asignación de estructuras propias o tenemos algo que hace algo similar, que es esta estructura, que es la estructura ACA para el cálculo de la ganancia de realimentación cualquiera de las dos la podemos utilizar para el caso de realimentación de polos entonces finalmente lo que obtenemos aquí es la ganancia de realimentación ese es el primer método, el segundo método es con la estructura de control óptimo que sería LQR en tiempo discreto, que sería esta entonces aquí lo mismo, lo que vamos a obtener es la ganancia de realimentación K esta ganancia de realimentación es la que me permite hacer lo mismo, la arrubicación de los polos y esto pues lo usamos, tanto para el método de diseño del controlador como el diseño del observador entonces nosotros tenemos dentro de los métodos para el examen final un diseño cualquiera de realimentación por ejemplo, utilizamos cualquiera de los métodos que teníamos anteriormente por ejemplo, un mismo cuadrado solo nos interesa un utilizamos por ejemplo, un mismo cuadrado y siguen los métodos de control entonces dentro de los métodos de control vamos a mirar tres estructuras una que es seguimiento ganancia más directa ¿qué es lo que tienen que definir con los métodos de algoritmos genéticos? deben cumplir o hacer el proceso para la selección de la ganancia K entonces lo primero que tienen que hacer es definir una función de costo por ejemplo, la función de costo que uno puede crear es una función de costo basada en el error únicamente evaluar el error entonces aquí sería por ejemplo el error al cuadrado ¿cómo sería la función de costo? entonces por ejemplo, yo voy a suponer que se tiene acá un sistema voy a suponer acá un sistema discreto de orden 3, una entrada, una salida esto es como para simularlo entonces por ejemplo la matriz voy a seleccionar esta como matriz A esta sería la matriz discreta la matriz B y la matriz C la matriz C listo, ya tendría ya pagó el otro ya tendría que ya tendría ya tendría la matriz Ya. Gracias. 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 bueno entonces se define por ejemplo una función de que sería la función de error la función de error puede ser por ejemplo la respuesta frente a una entrada de tipo impulso entonces si yo diseño el controlador, voy a diseñarlo por ejemplo con Aker yo diseño el controlador con Aker aquí iría la matriz A B los polos, supongamos que tengo los polos en 0 y yo puedo mirar la respuesta al impulso entonces por ejemplo la respuesta al impulso de una función de transferencia de la forma A, B como C por ejemplo esta sería la función del sistema entonces aquí tengo los valores de Y esta sería por ejemplo la respuesta al impulso de ese sistema con esa respuesta al impulso entonces yo puedo calcular por ejemplo el error cual sería la función de error entonces si la referencia es 0 pues simplemente la función de error sería Y la referencia menos Y al cuadrado entonces por ejemplo el error sería referencia menos Y al cuadrado entonces Y traspuesto por Y este sería simplemente el error entonces aquí me va a dar un escalar este sería un valor de error ahora si yo tengo por ejemplo otros polos por ejemplo pongamos los polos en 0.9 uno es polo un polo en 0.9 y yo vuelvo a correr esto entonces aquí va dando diferentes valores de la función de error entonces diferentes valores de de polos me pueden dar diferentes respuestas miren por ejemplo estos dos polos entonces miren por ejemplo que de estas he analizado que tres tres valores con uno que eran los polos en 0 daba 380 con el otro que era simplemente un polo en 0.9 daba 100 o algo 180 a ver con el del polo en 0.9 daba 181 con este que tiene dos polos en 0.8 da 357 con el que tenía los polos en 0 daba 304 eso quiere decir que de esos tres polos el que mejor responde es el polo que tiene es el sistema que tiene dos polos en 0 y uno en 0.9 responde mejor que los otros en que sentido en el sentido de que es el que tiene menor error entonces por ejemplo si yo quiero seleccionar los polos de forma adecuada yo miro el sistema que tenga el menor error esa sería pues la forma acá de de seleccionar el sistema de forma adecuada entonces esta es mi función de costo ¿qué es lo que estoy evaluando aquí? los polos pero yo podría tener también un sistema donde evalúe K entonces por ejemplo esta es la forma de de K a medida que yo cambio los polos voy teniendo valores diferentes para K entonces yo puedo tener por ejemplo muchas combinaciones que me generen diferentes valores para K y eso es lo que vamos a evaluar aquí entonces lo que uno evalúa sería por ejemplo la ganancia de realimentación entonces dentro de los algoritmos genéticos lo que uno busca es calcular el sistema definiendo pues una estructura la estructura para mi sistema es eso este sería entonces lo que nosotros hemos llamado un individuo cada una de las ganancias es un cromosoma entonces lo que yo tengo que hacer es generar un conjunto de individuos que me generen esos estas respuestas que serían respuestas estables entonces lo primero que se hace en ese algoritmo genético es crear una población inicial para evaluar el individuo ¿de qué depende acá el individuo? simplemente de este valor de K entonces mi función sería esta función y entonces acá vamos a ver la función de costo y esta sería por ejemplo función costo y depende de A B C como acá y me va a devolver el valor de J entonces aquí creo un nuevo elemento que se va a llamar función de costo logrado esta sería mi primera función y aquí pues simplemente voy a tener J de el valor de la función de costo entonces ya voy a estar evaluando es esta parte ¿qué es lo que estaría evaluando? los valores de los de los polos aquí ya tengo esta función que es la función de costo y con esto voy a evaluar el desempeño de cada elemento cada individuo dentro de mi algoritmo genético va a ser un valor de K es importante conocer cuáles son los valores de K que me generan entonces es importante conocer cuáles son los valores de K que me generan algoritmos estables entonces yo lo puedo hacer por ejemplo colocando los valores de los polos para un valor de población inicial es importante mirar si son valores positivos y son valores negativos entonces uno lo puede generar por ejemplo a partir de los valores de los de los polos entonces yo puedo hacer por ejemplo el algoritmo genético para encontrar de forma aleatoria el mejor conjunto de polos que me genere un sistema que sea con menor error en lazo cerrado eso es lo que puedo hacer entonces podría utilizar por ejemplo la instrucción Acker y generar estos tres valores que serían los valores de los polos de forma automática entonces por ejemplo vamos a hacer la población inicial de esa forma entonces uno puede tener ahí entonces el conjunto de polos que menor respuesta de y en ese caso pues entonces esto se incluiría dentro de la función de costo entonces se incluye aquí y vamos a evaluar entonces el polinomio S A entonces en este caso por ejemplo ya el individuo sería el polinomio S A miren que por ejemplo seleccionar los polos más rápidos no implica tener la mejor respuesta con los tres polos en cero yo puedo tener una respuesta del error que es mucho mayor que si tengo por ejemplo un polo en 0.9 únicamente un polo entonces acá miren que desde el punto de vista de la función de costo este es mejor entonces aquí ya tenemos que evaluar por ejemplo los diferentes valores de los polos yo ya podría decir entonces que mi individuo podría ser una función aleatoria de 1 por 3 entonces voy a generar acá tres polos cada que genere tres polos diferentes miren que aquí voy a obtener un valor de la función de costo entonces yo aquí puedo encontrar cuál es el mejor conjunto de valores aleatorios que me permita generar una función de costo adecuada entonces por ejemplo aquí estaría buscando cuál es el mejor conjunto de polos solo estoy probando polos reales entonces mi función de costo sería eso ahora pues aquí no pasa nada si yo lo coloco 3,1 yo puedo dar igual el de los polos así entonces ya con eso en mente yo puedo generar acá mi población inicial entonces la población inicial va a tener por ejemplo un conjunto de elementos que va a ser de 3 por el número de individuos que tenga la población estos serían los individuos entonces tendría por ejemplo 100 individuos esta es mi población inicial entonces en la población inicial mi objetivo es obtener un conjunto que es el que yo voy a analizar dentro de estos dentro de estos algoritmos entonces ustedes ya saben que este sería un un individuo entonces por ejemplo yo acá podría analizar como uno de los individuos de la población por ejemplo todos los cromosomas que serían tres cromosomas por ejemplo el primer individuo entonces aquí estaría analizando el valor de j todas las funciones de costo pues si tengo 100 individuos entonces podría tener acá por ejemplo con ceros 5,1 esta sería mi función de costo y aquí entonces podría analizar mi conjunto de individuos entonces aquí estaría analizando todos los elementos de esa función de costo entonces cuando yo hago esta evaluación por ejemplo esta evaluación del algoritmo entonces estoy evaluando todas las posibles características en términos del error de todos los individuos entonces aquí por ejemplo tengo todos los donde evalúe acá el j en el valor de j tengo todos los posibles individuos y todos los posibles valores que tengo para ese para esos diferentes valores de polos entonces acá yo podría ordenar y mirar por ejemplo cuál fue el mejor entonces yo le puedo dar acá con la instrucción sort yo puedo decirle que me entregue cuál fue el mejor de todos o que me lo ordene o puedo decirle que me encuentre el mínimo entonces por ejemplo si le doy sort j aquí me los va a entregar ordenados entonces este sería el que menor valor obtuvo de ese sort yo podría utilizar por ejemplo el índice este sería el índice del mejor y ahí me van a quedar ordenados todos entonces por ejemplo en el índice sé que el mejor es el elemento que está en la posición 86 después sigue el que está en la posición 35 después el que está en la posición 73 pues este sí cada posición de esa sería un vector o sea que el mejor individuo es el que está en la posición 86 o sea que la población inicial el que está en la posición 86 es el mejor conjunto de polos entonces esos serían los polos deseados que me dan la mejor respuesta pero yo los estoy seleccionando de forma aleatoria entonces lo que estoy mirando ahí es de esos que seleccioné de forma aleatoria cuáles son los mejores entonces la nueva población va a tener nueva población va a estar formada por varias cosas entonces por ejemplo una parte que es élite otra parte que son los de mutación otra parte que son los de cruce ¿qué es élite? élite son los individuos de la población inicial que mejor función de desempeño tiene entonces yo ya los ubiqué con este como ya los ubiqué con este escojo los primeros entonces por ejemplo índice y entonces digo cuántos quiero por ejemplo los 10 primeros digamos sería así ese sería el número de individuos de élite entonces al correr esta instrucción yo acabo de formar una parte de la nueva población que serían esos esos son los que mejor responden es el mejor conjunto de polos escogí los primeros 10 entonces mi nueva población va a tener como primeros 10 elementos los de élite después escogemos por ejemplo los de mutación entonces el siguiente conjunto de elementos serían por ejemplo los que van aquí que es mutación mutación sería coger por ejemplo los elementos de élite y de forma aleatoria cambiarles un elemento un cromosoma el cromosoma que vamos a cambiar sería por ejemplo uno de tres entonces tenemos tres elementos entonces cambiaríamos un polo entonces por ejemplo yo selecciono el polo que vamos a cambiar vamos a cambiar uno de diez entonces uno hasta diez necesito simplemente un valor aleatorio y en el que dice élite entonces vamos a generar mutación el mismo valor de de élite entonces aquí en mutación guardé los mismos de élite ahora voy a seleccionar de forma aleatoria un número del uno al diez entonces por ejemplo en este le doy el valor máximo y el número a ver run i entonces el valor máximo sería tres y el número que necesito sería diez uno por diez entonces aquí tengo uno y diez estos serían los valores que va a cambiar de forma aleatoria entonces ya tendría los índices de mutación y entonces le digo aquí por ejemplo que en los de mutación en las posiciones in mut en las posiciones in mut que me agregue los que generamos como nuevo polo entonces miren cuál es mutación entonces mutación son estos entonces voy a cambiar mutación mutación in mut holo holo Gracias. ¿Está asignando mal? Sí. A ver. Mutación en la posición in, Mut1. Entonces, que ahí asigne el valor del... Haz que lo estoy asignando en todos. Entonces, por ejemplo, aquí en la posición 1,1, que asigne el valor del polo, en 1. O sea, ahí sí lo está cambiando. En la posición 2, que asigne el valor en 2. No sé por qué lo está... de la posición 2,4, no sé por qué. Vamos a script. No sé por qué lo haréis que aceleramos. Listo, entonces aquí ya estarían los de mutación Entonces solamente cambié un individuo en cada uno Llevo 20 y tengo que generar los de cruce Entonces hay muchas formas de hacer el cruce Una es simplemente seleccionando dos valores aleatorios dentro de la función Entonces yo tengo aquí el número de individuos Voy a seleccionar de forma aleatoria 80 cruces Para generar los individuos Entonces por ejemplo con la instrucción RAN I Yo puedo seleccionar entonces 2 por Ah no, perdón, el valor máximo sería 100 Y vamos a generar 80 Entonces por ejemplo acá estoy diciendo Simplemente que el elemento en la posición 11 se cruza con el elemento de la posición 77 El 49 con el 75 El 13 con el 82 Esos son los que van a generar el cruce Entonces la nueva población que serían los elementos de cruce Son simplemente de todos los elementos de la población inicial Entonces una parte que serían todos los de arriba Con el resto de elementos que serían todos los de abajo Ahora uno puede definir cuáles son los elementos que se cruzan También de forma aleatoria Entonces se podría tener 1, 2 o 3 elementos Entonces supongamos que voy a tomar el primero Entonces de estos de cruce Por ejemplo voy a tomar de la población inicial Entonces el 1 Entonces el 1 Coma Y voy a seleccionar entonces todos estos Estos serían El de cruce Entonces tomo el 1 Y acá miraría Y de la población inicial La misma población inicial Entonces por ejemplo tomo Del otro Posiciones 2 y 3 Y iría lo mismo Pero entonces del otro Individuo El otro individuo sería el de 2 Entonces aquí Estaría generando El nuevo elemento Que sería el de El de cruce Entonces aquí tomé Todos los de 1 Y el 2 y 3 Del segundo elemento Con eso generé los nuevos 80 Esa es una forma Y esta sería una forma De generarla Esta es la nueva Población inicial Ahí le estoy dando Igual probabilidad A todos Yo pude haber dicho Por ejemplo Con el método De ruleta Entonces con el método De ruleta Yo podría hacer Una división Dándole mayor probabilidad De reproducirse A los elementos Que tengan Menor función De desempeño Que aquí es la Lo que uno buscaría Entonces aquí tengo La nueva población inicial Y ya repetiría El proceso Entonces hago aquí Población inicial Igual a Nueva población Y aquí ya terminaría El sistema El mejor elemento Está en la posición 1 De élite Ese sería Por ejemplo El K Entonces el de élite En la posición 1 Es el mejor elemento De esta De esta generación Y aquí terminaría El algoritmo Genético Y uno ya determina Por ejemplo Cuántas generaciones Hace Entonces por ejemplo Para acá G desde 1 Hasta Y entonces acá Se pone el número De generaciones Que se quieran hacer Entonces hagamos Por ejemplo 10 generaciones Después de esas 10 generaciones Yo que voy a obtener Simplemente El mejor valor De K ¿Verdad? Ah, bueno, aquí tengo que colocar los tres elementos Entonces A ver cómo están organizados Elite Mutación Y cruce Ahí tendría Lucía Listo 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 Gracias. 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 Creo que tengo un archivo que se llama igual. Gracias. 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 Bueno, reemplacémoslo directamente aquí. Gracias. ¿Cuál será el error que tengo? Creo que no lo veo. Ah, hacia acá. Gracias. 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 Entonces aquí, por ejemplo, debe ir entregando los valores de K. Es el que estoy mostrando. Únicamente el valor de K. Ese valor de K va con un J. Que sería el J en la posición IN1. Entonces, por ejemplo, acá tiene este valor, que sería el valor de error y el valor del K. Valor de error, valor del K. Entonces ahí en cada iteración debe ir encontrando uno mejor. Pongamos, por ejemplo, 100 generaciones. Entonces, por ejemplo, tiene 190, después 184. Aquí debe ir bajando el valor de error. A medida que avanza en las generaciones. Aquí le ponemos el indicador de generaciones para que me muestren cuál va. Por ejemplo, ahí va cambiando el valor de K. Estos son los valores de los... Sería función de costo. Y ese sería el valor de los polos. Este se supone que debe ir bajando. A medida que se avanza en el algoritmo, pues este debería ir bajando. Y lo que vamos obteniendo siempre es un mejor valor de K. Ese valor de K, pues va a depender de los polos. Entonces, pues dependería del número de los polos que se tengan. Aquí también, pues depende del número de individuos. El tiempo que se demora el sistema. Entonces yo, por ejemplo, tengo 100 individuos. Tengo 100 generaciones. Yo podría reducir el número de individuos. Entonces cambio acá el número de individuos. Cambio los valores de los polos. Siempre estoy evaluando la misma función de costo. Ya cuando estamos dentro del algoritmo, entonces nosotros cambiamos todo esto por una función. Entonces, por ejemplo, aquí yo tendría una función que me devuelva el K. Se llama algoritmo genético y, por ejemplo, que reciba como parámetro el número de generaciones. Y las matrices. Por ejemplo, la matriz A, D, C y el número de generaciones. Entonces este parámetro no va. Y todo esto sería una función. Entonces aquí creo una nueva. Esa sería la función. El valor que devuelvo, pues es el valor de este K. Ese sería el valor que... Es guardar. Genético. Entonces acá todo mi programa es simplemente esto. Función. Ya no voy a utilizar play, sino que es simplemente esta función que sería la del algoritmo genético. Y le digo cuántas generaciones. Por ejemplo, 10 generaciones. Entonces corro mi programa. Pues yo le deje indicado allá que me mostrará la función de error. Y el número de generación en la que va. Pero cuando termine me va a devolver el valor de K. Ese sería el valor de K. Yo puedo comentar esto. Y este. Aquí ya se va a demorar un poco más. Ya no me muestra nada. Simplemente cuando termine me va a devolver el valor de K. Estoy haciendo el proceso con 10 generaciones. Entonces esta sería, por ejemplo, la otra función. Entonces tendríamos las tres. Acker, LQR y el algoritmo genético. Todas son igual. Por ejemplo, sería K igual a DLQR, A,B,Q,R. Que esas serían las matrices. O K igual a Acker con A,B, y un polinomio de CA. Entonces es con esta, o con esta, o con esta. La que nosotros tendríamos que hacer el programa. Ahí estarían los tres. Ahora, yo el algoritmo que programé ahí, el algoritmo genético, programé la estructura más básica. Por ejemplo, en el cruce, únicamente seleccioné cruce entre dos individuos cualquiera. Cuando uno lo hace, por ejemplo, con el método de ruleta, pues queda todavía mejor. Porque se le da mayor probabilidad al individuo. Cuando cambié los cromosomas, o seleccioné los cromosomas para cruce, tenía tres. Simplemente seleccioné un cromosoma de un individuo y los otros dos cromosomas del otro individuo. Pero no lo hice de forma aleatoria. Simplemente seleccioné el primero para todos y el segundo para todos. Si se hace de forma aleatoria, queda todavía mejor. Cuando seleccioné mutación, seleccioné cuál cromosoma iba a cambiar y el valor. Si hubiera seleccionado, por ejemplo, también el número de cromosomas a cambiar, podría quedar todavía mejor. Entonces, con eso uno puede hacer las evaluaciones del sistema e ir mirando cómo da la función de error. Por ejemplo, acá evaluando, por ejemplo, el J y el KG, uno puede tener en cuenta cómo va el algoritmo. Si se está avanzando o no. Ah, pero esas serían, por ejemplo, las otras opciones. Entonces, ¿qué necesito pasarle al algoritmo? Únicamente las matrices. Estas matrices las van a identificar un algoritmo de identificación con mínimos cuadrados. Entonces, acá al final obtengo el K. Ese K sería el de la mejor... Miren que selecciono el de élite en la primera posición. Ese sería el algoritmo que yo voy a tener ahí como valor final. Y miren que el valor de J siempre va bajando. A medida que yo voy avanzando, va disminuyendo el valor de J. Este valor de J sería el valor de mínimo error. Entonces, si yo miro, por ejemplo, acá cuáles fueron los polos del sistema. El sistema resultante sería A menos B por K. Ese es el sistema en las dos erradas. Esos serían los valores de los polos. Miren que acá nosotros estamos evaluando la función. En lazo cerrado. En lazo cerrado. Que es esto. A menos B por K. Y lo que estamos evaluando sería el valor de... Ah, el valor de PD. O sea, acá me falta... Lo que está en la población son los valores de K. En lazo cerrado. Eso, ahora sí. Este sería entonces el conjunto de polos en lazo cerrado. Y estos serían los valores de K. Estaba colocando aquí como K directamente los valores de los polos. Me faltaba convertirlo acá. Listo. Entonces esa sería, por ejemplo, la otra función. Usualmente lo que uno selecciona no lo incluye directamente así en un ciclo for, sino que le pone, por ejemplo, dos condiciones. Que sea el número de generaciones o el mínimo error. Entonces si alcanza cualquiera de los dos, de una vez se obtiene la respuesta del sistema. Pero pues con el número de generaciones está bien. Esta es una forma de hacer entonces la selección de los polos con ensayo y error. Estaríamos haciendo diez generaciones, cien individuos. Entonces más de mil pruebas de ensayo y error para la selección de los polos. Y estamos seleccionando pues cuáles fueron las mejores. De una forma estructurada que utiliza Mr. Google. Listo. Entonces con esto terminamos el tema del curso, que sería la última parte de control óptimo. Todo esto va pues en espacio de estado. Entonces tenemos el de Acker, LQR y el algoritmo genético. Uno podría utilizar el algoritmo genético también para encontrar, por ejemplo, los mejores valores de Q y R. Para el LQR. Entonces se podría utilizar aquí, en vez de que me entregue el K, que me entregue los valores de Q y R. No sé si tienen alguna pregunta. No. No.